Reacciones encontradas ha provocado la decisión del gobernador Ron DeSantis de extender por un mes la prohibición de desalojos y ejecuciones hipotecarias. Laura Molina salió a investigar y tiene los detalles. Así es, y es que este nuevo plazo de 30 días afecta a los arrendatarios que dependen de estas rentas ya sea para vivir o para pagar sus hipotecas. La gran tasa de desempleo a causa del coronavirus ha dejado a millones de personas sin dinero para comida ni para pagar los exorbitantes precios de alquiler en Miami. Estamos todos bien necesitados en este momento, muchos no están trabajando y tienen familia que mantener y necesitan donde vivir también. Pero el desempleo no solo ha sido un problema para las personas que fueron despedidas, sino para muchos propietarios de apartamentos y viviendas, como nos cuenta la gente de Bienes Raíces Ángeles Ferrer, quien maneja varias propiedades alquiladas en el sur de la Florida. Tengo clientes que son los dueños de los departamentos y están dando ese dinero que les entre de la renta para poder pagar sus mortgages, para poder pagar los gastos de los edificios. Hemos ajustado en algunos casos un poco el valor, se ha disminuido el valor de la renta para que el dueño no salga perjudicado. Aun cuando muchos negocios han comenzado a reabrir, el 10% de la población del sur de la Florida sigue desempleada. Por suerte, el condado Miami-Dade está brindando ayudas económicas de alquiler para aquellas personas que califiquen. La gente sin poder tener adquisición monetaria, pues está pasando trabajo. Y nadie tiene culpa de una pandemia, nadie tiene culpa de las situaciones que está pasando con el país. Y entonces la verdad que sería una gran ayuda que, tú sabes, ayuden a la gente con esta situación. Para más información sobre las ayudas disponibles para aquellas personas que no pueden pagar su renta, pueden acceder al www.miamidaterenthelp.com. Yo soy Laura Molina, reportando para América Noticias.